¿Qué podía salir mal? Así me preguntaba con la inocencia de quien confía ciegamente en un nuevo novio. Un americano que supo exactamente qué decirme en los primeros mensajes de Tinder. Y con quien ya llevo saliendo apenas tres meses. Igual ya es hora de que me presente a sus amigos. Eso pensé cuando él me pidió acompañarlo a un poor party, que su grupo de pesca organizó en la mansión de uno de ellos en Fort Lauderdale. Después de un par de citas románticas donde Joseph sacó todo su repertorio de príncipe encantador sin mostrar el más mínimo interés en querer llevarme a la cama, di por sentado que no era el típico Miami guy. Soy colombiana y ya tengo 30 años. Además tengo dos trabajos. En las mañanas soy personal trainer de un exclusivo gimnasio y en las tardes doy masajes terapéuticos en un spa de la playa. Joseph, por su parte, es un exitoso inversionista de bolsa de 40 años. El sexo es increíble y la química entre los dos salta a la vista, lo cual disipó rápidamente en mí la inseguridad que tenía de salir, por primera vez con un auténtico americano, de esos que no saben ni toser en español. Aquel sábado, poco antes de las tres de la tarde, llegamos Joseph y yo a la hermosa mansión de Fort Lauderdale. La primera en correr a recibirnos fue Lorine, la esposa de Matt y anfitriona de la fiesta. Era una hermosa rubia alta, de cuerpo esbelto, que lucía un diminuto bikini, el cual disimulaba con un fino pareo amarrado a su cuello. Solo asistieron tres parejas, lo que me pareció extraño, pero a la vez reconfortante, ya que esto acortó mi ceremonia de iniciación. De repente, Lorine y Matt comienzan a repartir unas pequeñas píldoras color turquesa, que los hombres se colocaban debajo de la lengua, mientras que las mujeres las diluimos en nuestros tragos. Sinceramente, lo dudé por un segundo, pero al instante sentí que si no lo hacía, me quedaría rezagada del pelotón. En ese momento, Joseph, con voz seductora y acariciando mi cabello con sus dedos, decide prepararme psicológicamente para todo lo que estaba a punto de presenciar en aquel pool party. Paulina, mi amor, hay algo que quiero decirte para que no te tome por sorpresa. ¿A qué te refieres? Verás, mis amigos y yo tenemos un estilo de vida libre. Nos gusta compartir, ¿sabes? Así que te voy a pedir que tengas mente abierta. Intrigada, le pedí a Joseph que detalle más aquella inesperada petición, a la vez que me terminaba de un solo sorbo mi jean tónic, el cual estaba casi lleno. Vas a ver cosas que tal vez nunca has visto, pero no tienes que participar si no quieres. Pero, ¿y tú? Joseph me respondió con un beso muy sensual que no me permitió ningún tipo de reacción. Bueno, recuerdo ese beso como el más increíble que hombre alguno jamás me haya dado. De repente, comencé a degustar de manera salvaje los labios de Joseph, como si se tratara del más afrodisíaco de los elíxires, cuyos efectos estallaron con furia en mi intimidad. Eran tantas sensaciones ocurriendo al mismo tiempo que no logré enterarme en qué momento Joseph me quitó el bikini, dejándome completamente desnuda sobre aquel cisne flotante. Todo esto era para mí un redescubrimiento de mi sexualidad en todos los sentidos. Cada beso, cada caricia y cada penetración eran una experiencia totalmente nueva e irrepetible. El placer era tal que por un segundo me pregunté si la depravada era yo solamente, o si las otras chicas también estaban en el mismo nivel de frenesí. Entonces, fue cuando decidí abrir los ojos y echar un vistazo a mi alrededor.